¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! Pues en este vídeo vamos a ver cómo leviar todas nuestras mascotas de nivel 1 hasta el 25, de la manera más sencilla. Voy a mostrar, digamos así, dos métodos, uno mejor que otro o uno distinto al otro. Bueno, el primer método, que creo yo es el más rápido y también el menos aburrido, es coleccionando chapitas. Entonces, si nos venimos aquí al mapa, bueno, estas son las misiones del mundo, las misiones del mundo por supuesto que tengo yo el día de hoy. Y como pueden ver, aquí hay varias misiones del mundo que nos dan recompensas por ganar batallas de mascotas. Ya en un vídeo anterior que había hecho acerca de cómo ganar todas las peleas de mascotas, les había enseñado el método para que pudieran venir a hacer estas misiones diarias y hacerlas en 20 o 30 segundos. Para que no sea pesado, simplemente sería venir, echar duelo, 20 o 30 segundos, ganamos el duelo y pedimos la recompensa. Bueno, como podemos ver aquí, estas batallas, estas misiones diarias, nos dan estas chapitas de acá, que se llama talismán de mascota pulido. Pero también nos dan estas chapitas de acá, que son unas chapitas que nos permiten levear nuestras mascotas. Por ejemplo, esta chapita se ve que tiene una calaverita y lo que dice es piedra de entrenamiento de duelo de no muerto. Y lo que hace es subir un nivel a una mascota de duelo de la familia no muerto. En otras palabras, si nosotros venimos aquí y echamos este duelo acá y lo ganamos en 20 o 30 segundos, lo que habremos hecho es automáticamente ganar 5 levels para una mascota de duelo no muerto, la que nosotros por supuesto podamos escoger. Entonces, el método más práctico sería eso, el ser constante y venir todos los días o incluso en un mismo día varias veces, hacer este tipo de misiones diarias de manera constante para ir coleccionando chapitas. Por ejemplo, en mi caso, como pueden ver en mi mochila, yo tengo varias de estas chapitas, le veo y es porque, bueno, cuando veo una misión de esas, pues voy a hacerla y así voy coleccionando chapas y le veo rápidamente a mis mascotas. Además de eso, si ustedes habrán dado cuenta de las chapitas como estas que nos permiten levear determinada familia de mascotas, también de cuando en cuando en las diarias nos salen este tipo de chapitas de acá que nos permiten levear 5 niveles de cualquier mascota o estas chapitas de acá de color azul que nos permiten convertir en azules, en raras, cualquier mascota, ya sea una mascota blanca, verde, gris, cualquier tipo de mascota de cualquier nivel, pues las convertimos inmediatamente a una mascota de color azul. Y estas chapitas de acá, que son las talismán de mascota pulido, son en función lo mismo que eran estas chapitas de acá en forma de estrella en legión. Lo que vamos a hacer con estas chapitas es comprar, para el tema del leveo, comprar bolsitas. Si lo que queremos es oro, estas chapitas por supuesto las vamos a conservar y lo que vamos a hacer es comprar mascotas por reputación. Pero este video no va de hacer oro, así que no vamos a hablar de ello, sino que lo que podemos hacer con estas chapitas es ir a Dalaran, por ejemplo, al Dalaran Antiguo. Y en el Dalaran Antiguo, pues visitamos este NPC y como podemos ver, este NPC nos vende a cambio de estas chapitas de aquí unas bolsitas, esta bolsita de aquí. Pues lo que vamos a hacer es comprarle estas bolsitas, las que tú desees o si quieres todas. Y una vez que le compramos estas bolsitas, pues le damos a abrir a las bolsitas que nos ha vendido este NPC. Y como podemos ver, dentro de las bolsitas hay estos ítems de aquí. Los mismos ítems que habíamos visto que nos dan las misiones, las recompensas de las misiones diarias de duelo de mascotas, pues también nos dan ítems para poder levear a sus otras mascotas. Y además nos dan otros ítems interesantes que luego vamos a usar en el segundo método. Ok, entonces bueno, creo que ha quedado un poquito claro, ¿no? El primer método de levear mascotas es de manera constante hacer las misiones diarias de duelo de mascotas, que nos van a dar las chapitas que nos permiten levearlas y nos van a dar estas chapitas talismán de mascota pulido, que nos permiten comprar unas bolsas, cuyo contenido es también más chapitas para levear mascotas. Y así pues simplemente tenemos una mascota nivel 10, nivel 15, la invocamos, le tiramos estas cositas de acá, de acuerdo a su familia, por supuesto, sí, porque por ejemplo si yo tengo esta piedrita de duelo de entrenamiento humanoide, si es que yo invoco una bestia o si yo invoco uno muerto y intento levear con esto, no me va a dejar, ¿no? Es simplemente es de acuerdo a la familia. Si tienes alters, mucho mejor, por supuesto, alters de nivel 120 que puedan hacer en misiones diarias. Si tienes alters nivel 120, puedes hacerlo con todos tus alters y es muchísimo más fácil, muchísimo, muchísimo más fácil. Bueno, para el segundo método de levear pets, esta vez es levear peleando, que es el método tradicional, peleamos para que suban de nivel. Nos vamos a venir aquí. ¿Dónde estamos? En el Valle de los Cuatro Vientos, exactamente aquí donde es el Alcor, o bueno, el Alcor, el Alcor. Ok, que es donde se aprendía cocina en misos pandaria, las distintas recetas. Nos vamos a venir aquí. Aquí se encuentra el mejor lugar para levear pets que pueda existir peleando. ¿Por qué? Por dos motivos. Yo he encontrado que este es el mejor lugar, porque yo antes había visto algunas otras guías que me mandaban por aquí y por allá. Bueno, yo obedecí esas guías, pero luego yo, con mis propios medios, encontré que este es el mejor lugar. Salvo que alguien me diga que tiene un mejor lugar y, bueno, toda opinión es recibida con respeto. Yo creo que este es el mejor lugar por dos motivos. Número uno, porque aquí no más cerquita tenemos a este gordo, este pandita, que es un maestro de establos, que lo que hace, por supuesto, es curar nuestras mascotas. Entonces, cuando nuestras mascotas ya están medio muertas o tal, desgastadas, le damos aquí a me gustaría curar mis mascotas y él nos las cura. Número uno es eso. Acá tenemos alguien que nos cura las mascotas para no estar yendo muy lejos o no estar gastando nosotros nuestras propias curas. Y número dos, porque por esta zona de aquí está lleno de esta mascota de aquí. Que se llama Cigarra de Marisma. La podemos ver en el mapa y la podemos ver que está aquí. Cigarra de Marisma. Si nos venimos por aquí dando vueltas, vamos a encontrar que hay muchas cigarras de marismas. O hay estos bandipaches que a su vez también, cuando le damos duelo, tienen cigarra de marisma dentro de su combinación de duelo. Si nos ponemos a dar vueltas por aquí, cerca del cor, vamos a encontrar puro bandipache y cigarra de marisma. Ahora, ¿por qué nos interesa estar aquí? ¿Por qué nos interesan las cigarras de marisma? Es más, también hay un truco para que estos bandipaches se puedan convertir en cigarra de marisma y es, pues, matándolos, ¿no? Si los matamos, ahí lo acabo de matar. Bueno, este bandipache que lamentablemente ha tenido que ser sacrificado para efectos de este video. Si yo lo mato, muy probablemente, o respawne en uno o dos minutos como bandipache o como una cigarra de la marisma. Entonces, a mí me conviene, pues, matarlos, los que no son cigarras de la marisma, para echarles duelo como cigarra. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacerlo como cigarra? Porque esta mascota, esta pet llamada cigarra de la marisma tiene tres habilidades y de esas tres habilidades solo una es de daño. Otra es de esquivar y otra es de curarse. Y por alguna razón, no sé, probablemente su inteligencia artificial está mal calibrada por Blizzard. Cuando tú le das duelo, siempre sus primeras dos habilidades son esas, ¿no? La de esquivar y la de curarse estando a full de vida. Entonces, esto nos conviene para que no le peguen a nuestra pet, porque muchas veces, por ejemplo, esta cigarra de la marisma, como podemos ver aquí, es una bestia, ¿no? Es bestia, bueno, perdón, es alimaña. Y como alimaña, pues, le pega muy fuerte a determinadas familias de mascotas. Entonces, como nosotros queremos levear nuestras mascotas bien y que no nos las maten desde nivel uno, nos conviene echarle duelo a esta mascotita de acá porque, pues, vamos a ganarle 100. Bueno, ahora, algunas cosillas. Número uno, yo para este tipo de leveo, yo aconsejo, pero sí o sí, que de alguna manera busques la manera de conseguir, en primer lugar, esta. ¿Ves esta salchicha de acá? Esta salchicha que se llama chuchería inferior. Esta salchicha te da durante una hora un 25% más de experiencia aumentada cuando hacemos duelos. Tú deberías sí o sí conseguir esta chuchería. ¿Cómo conseguimos esta chuchería? De dos formas. Una es comprándola en el NPC que vimos en Dalaran, el que nos vendía bolsitas a cambio de talismán de mascota pulido. Y otra es abriendo bolsas. O sea, cuando compramos estas bolsas que compramos con el talismán de mascotas, que te dije que lo compraras en el NPC de Dalaran, y lo vamos abriendo, no solamente nos dan estas piedras de entrenamiento, sino que normalmente nos dan chucherías, y una de las chucherías que nos dan es esta chuchería, que es esta salchicha. ¿Ok? Entonces sí o sí usar esta salchicha, si es que le vamos a dar una hora de leveo, por ejemplo, a las mascotas, porque 25% más, ¿no? Por eso, simplemente, sencillamente por eso. Otra cosa que yo recomiendo es que leveo lo hagas cuando hay semana de leveo de mascotas. Este video lo estoy haciendo en una semana en el que lo hay, y es por eso que hago este video. Como podemos ver acá arriba, tengo este buff que se llama Señal de la Alimaña, evento de bonificación, mascotas de duelo, experiencia obtenida por las mascotas de duelo aumentada un 200%. Entonces lo vamos a hacer siempre esto en esta semana, porque si lo hacemos en las semanas en las que no tenemos este buff o el 200% de experiencia aumentada, pues es más pesado, ¿no? Es prácticamente hacer el doble de trabajo. Si para levear una mascota normalmente tenemos que hacer tres duelos, pues en una semana, que no tenemos que hacer seis duelos, o siete, o ocho, o sea, el doble, sencillamente el doble, ¿ok? Y número tres, si es que lo tienes, porque hay gente que tal vez no, usar este gorrito. Este es un juguete que, por supuesto, requiere un logro, un logro que ya ni siquiera recuerdo cuál es. Prometo poner el logro en la descripción abajo, no recuerdo ni cómo lo tuve, creo que era ganando 500 duelos, haciendo ciertos logros, venciendo a ciertos maestros, no recuerdo. Pero la cosa es que al usar este juguete, que es un juguete que tenemos la mayoría de duelistas de mascotas, nos tenemos un buff que lo que hace es aumentar la experiencia un 10% más. Entonces si usamos el 200% más el 10% del sombrero, y luego nos comemos un hogdog, una salchicha, pues ya tenemos ahí un 235% más de experiencia, ¿ok? Si tú no tienes el sombrero, porque recién estás empezando en esto del dolor de mascotas, y si tampoco tienes la salchicha, porque todavía no tienes las suficientes chapitas para comprarlo, es bastante barato, es ridículamente barato, creo que cuesta dos chapitas, o tres, ¿no? Y en solo hacer una diaria de mascotas te dan 15 o 20, o sea, es bastante barato. Bueno, pero si no tienes esta salchicha y tampoco tienes el gorro, no pasa nada, ¿no? Pero lo que sí o sí es recomendable es hacerlo en la semana de la señal de la limaña, del buffo de la señal de la limaña, porque si no, no sé, ¿no? Estar ganando la mitad de experiencia como que no va. Bueno, luego de eso tenemos que tener el addon Rematch, sí o sí, para hacer esto, y también el addon TD Battlescript o algo así, que voy a dejar en ambos, por supuesto el link de ambos en la descripción del video para que se lo puedan descargar. Yo enseñé en un video pasado que había hecho de cómo ganar todos los duro de mascotas la utilidad de este addon, ahora lo voy a explicar más brevemente. Lo que va a hacer este addon es ayudarnos a crear grupos, número uno, y número dos, ayudarnos a crear scripts para poder hacer duelos de mascotas. Bueno, entonces nosotros vamos a entrar aquí a nuestra página de mascotas, y como yo tengo el addon Rematch, como pueden ver acá tengo una serie de grupos de peleas de mascotas, pero en mi grupo principal tengo un grupo llamado Leveo, que se entiende claramente que es el grupo que utilizo yo para leviar mascotas, ¿no? Sí o sí en este grupo, la segunda y la tercera mascota no interesan, porque la segunda y la tercera mascota, la segunda, a decir verdad, será la mascota que leviaremos, pero la primera mascota tiene que ser sí o sí el ídolo Anubisad. El ídolo Anubisad es sencillísimo de conseguir, se consigue pues aquí en la banda de Ankyrach, de los emperadores gemelos, y cae bastante seguido, o sea, no tiene un drop muy difícil, así que si puedes ir y intentar farmarla, si tienes alters puedes ir con varios alters a intentar farmarla, y si no, puedes ir a la casa de subasta y comprarlo, suele estar bastante baratito, dos mil, tres mil, cinco mil de oro, o sea, no es nada del otro mundo, es una pet muy fácil de conseguir, pero lo vamos a necesitar sí o sí. En caso que no tuvieses el ídolo Anubisad, puedes buscar entre tus mascotas, si es que tienes esta mascota de aquí, el guardia diminuto kiraji, yo no lo tengo, bueno, porque no lo necesito, por eso no le he ido a buscar, y hace exactamente lo mismo que el ídolo Anubisad, bueno, para efectos de lo que queremos, si no la tienes, pues te toca buscar el ídolo Anubisad, porque esta mascota de acá solamente sale en determinado tiempo, que es en, creo que es cuando es el festival del fuego, entonces, si es que no tienes el guardia diminuto kiraji, sí o sí te toca farmear y o comprar el ídolo Anubisad, pero como te repito, no te preocupes, cae bastante fácil si lo farmeas, y cuesta bastante barato en subasta. Ok, una vez que tú tienes el ídolo Anubisad, lo ponemos, creamos un grupo, yo he creado un grupo, como os expliqué, llamado Leveo, en este grupo vamos a poner en primer lugar al ídolo, y en segundo lugar vamos a poner cualquier pet que querramos levear, cualquiera, qué sé yo, voy a poner, le vamos a poner esta pet, que es una de las nuevas mascotas que están tirando en Arati, da igual, puedes poner la pet que tú desees, luego de eso vamos a, una vez que ya tenemos en el primer slot al ídolo Anubisad, y en el segundo slot, la mascota que queremos levear, pues vamos a darle duelo, pero, yo para esto, para que no se haga esto muy aburrido, yo he creado un script, ok, he creado un script, porque la gracia de este add-on, y lo expliqué yo, junto con este accesorio, que también vamos a descargar y vamos a instalar, que también es un add-on, es que nos permite crear scripts, a decir verdad, podemos encontrar un montón de scripts, para determinadas peleas, semanales, diarias, y misiones del mundo, en una página web, como lo expliqué en el video anterior, pero, yo me he creado mi propio script, porque yo quería un script para levear, o sea, yo no quería script para ir a determinado jefe, semanal o diario, a hacerle duelo, sino yo quería un script para ganarle a estas cigarritas de aquí, entonces yo me he creado mi propio script, que solo funciona, si es que tienes en primer lugar, al ídolo Anubisad, o a la guardia Kiraji, y bueno, en el segundo slot, le pones la pet que deseas levear, o sea, el nivel 1, el nivel 2, el nivel que sea, da igual el nivel que sea, simplemente la pones ahí, una vez más, si es que quieres sacar la mayor cantidad de experiencia posible, pues la salchicha, el gorro, y la semana de experiencia, y sin más, vamos a darle duelo aquí a esta cigarrita, para dar un ejemplo, de cómo le veo con el script. Ok, primero que nada, he de decir, que para este duelo, lo único que yo voy a hacer, es apretar la letra A, porque como pueden ver, en la parte inferior, ahí dice auto, y hay una A, esto quiere decir, que cuando yo apriete la letra A, pues de manera automática, va a funcionar el script, el script que he creado, ok, espero estar haciéndome entender, o sea, yo no voy a estar apretando, ni los bins, ni cliqueando estas habilidades, que tengo aquí, sino que yo lo que voy a hacer, es simplemente apretar la letra A, spamear la letra A, ok, vamos a ver cómo nos va, bueno, ya está, como pueden ver, le he ganado bastante fácil, a este grupo de mobs, el ídolo Nudisap, ha terminado con el 100% de vida, no le han hecho ni cosquillas, y mi mascota ha subido 8 niveles, bastante facilito, ¿no? claro, ha subido 8 niveles, gracias a la salchicha, el gorrito, y la semana del Ebeo, ojo con eso, ahora, bueno, si es que le hubiesen hecho daño, a mi ídolo, que no es el caso, me hubiese ido, por supuesto, aquí al alcor, a donde el gordito, a que recupere la vida del ídolo, pero eso no ha sido el caso, no pasa eso, por si no lo expliqué, voy a hacer una breve explicación, aquí en el rematch, lo que vamos a hacer, si es que, bueno, si es que no has visto el primer video que hice, aquí lo único que vas a hacer, es crear un nuevo, cuando quieras crear un nuevo team, es venir y tarjetear una mascota, a ver, vamos a, ¿a dónde estás? acá hay una, acá bueno, justo está la cigarra esta, bueno, venimos aquí al rematch, le ponemos aquí, pues la combinación, que nosotros queremos, de mascotas, por ejemplo, acá yo estoy poniendo al azar, así cualquier combinación de mascotas, y como puedes ver, acá tenemos tarjeteada a la cigarra, y le ponemos guardar, nos van a pedir, que le pongamos un nombre, si quieres lo dejamos con un nombre de cigarra, o si no, le podemos poner, bueno, le he puesto levear xd, y ahí ya tengo guardado el grupo, claro, este no es el grupo que se supone que yo deba tener, porque el grupo es el de abajo, ¿no? el que tenga el primero olvido del Mubisata, este es solo un ejemplo, y luego acá vamos a, vamos a ponerle un script, que es el script de la pelea que, que yo tengo, para que solamente tengas que pelear, apretando la letra a, ¿cuál es ese script? pues está aquí, haces clic derecho en el grupo, en el que acabamos de crear, o que creas tú, en tu rematch, haces donde dice, write script, y se te abre esta ventanita, y acá rellenas con el script, el script lo tengo aquí, lo tengo acá, este es mi script, que me creé, para este duelo de peleas, esto te lo voy a dejar, por supuesto, abajo, en la descripción del video, para que tú único que tengas que hacer, es sombrearlo, copiarlo, y luego venir aquí, al grupo que crees tú, en tu wow, y pegarlo, y no tiene más, ¿no? y así pues tú, irás leveando, todas las mascotas, el tipo que este, este leveo es infinito, ¿no? a diferencia de otros leveos, lo que yo antes, le veaba a mis mascotas, siguiéndome de algunos videos, de algunos youtubers, que me decían, que vaya a hacer, duelos de diarias, ¿no? aquí en Pandaria, hay duelos de mascotas diarias, y entonces a veces, te mandaban aquí, ¿no? a aquí la elegida, que te vengas aquí, a aleviarle a ella, ella da bastante experiencia, ¿no? o que vengas aquí también, al espíritu Pandaren entronador, o que vengas aquí, hay una de los santuarios, pero el problema era, que cuando tú venías aquí, cuando yo venía aquí, y seguía los consejos, de esos videos, una vez que le dabas duelo, a esta, a esta, a esta Pandaren de aquí, pues ya estaba, ¿no? porque solamente te dejaba, darles duelo, una vez al día, entonces a veces uno quiere, pues sacarle el máximo jugo, a cosas como la salchicha, que dura una hora, y, o a cosas como la semana del leveo, ¿no? no solamente venir una vez al día, sino levear, pues el tiempo que tú quieras, bueno, con este método que yo te enseño, puedes levear el tiempo que tú quieras, media hora, cinco minutos, dos horas, cinco horas, el tiempo que tú desees, y finalmente, un último consejillo, estamos aquí en Volmar, en la selva de Tanan, esto es en Draenor, si puedes llegar aquí, bien, a ver, lo voy a explicar, aquí en Volmar, en la selva de Tanan, también hay otra forma de levear, que es un poquito más dura, más difícil, pero ¿por qué he venido aquí? si ya enseñé la forma más fácil, porque, si tú quieres, si tú tienes una ciudadela en Draenor, y es bueno tenerla, y la tienes en nivel 3, para tener el corral en nivel 3, y tener acceso a las misiones diarias, de duelo de mascotas, que, estas misiones diarias, te dan chapitas de leveo, como estas, y te dan mascotas especiales, que no todo el mundo tiene, porque no todos tienen la ciudadela, a nivel 3, o la, o el corral a nivel 3, de mascotas, pues para tener acceso a esa opción, a tener el corral en nivel 3, y tener misiones diarias, que nos van a dar chapitas de leveo, y demás chucherías, y nos van a dar mascotas, todos los días, en el corral de la ciudadela, necesitamos tener un logro, que es este de aquí, duelista de mascotas, draenico, y tenemos que ganar, 150 duelos de mascotas, en draenor, a quien sea, a quien sea, o sea, ya sea a, a NPCs, que hacen misiones semanales, misiones diarias, o a cualquier bicho de por ahí, entonces como necesitamos ganar, 150 duelos de mascotas, una buena forma, de ganar esos 150 duelos, sin aburrirnos, es ganarlos, leveando mascotas, entonces lo que podemos hacer, es venirnos aquí, y hacemos lo mismo, aquí como pueden ver, también está lleno de mascotas, las alrededores de aquí, está pero sublimemente, abarrotado de mascotas, y acá hay estas mascotas, que se llaman sapo enastado, que son bastante parecidas, a las cigarras, que vimos en el alcor, los sapos enastados, pero son un poquito más duros, entonces, lo que yo recomiendo, este lugar no lo recomiendo, sino que únicamente, te lo aconsejo, si es que tú, aún no tienes este logro, de 150 victorias en draenor, para poder tener el corral, en nivel 3, porque estos sapos, y estos bichos, que vemos por acá, que son mayormente, alimeñas o bestias, son más duros, que las cigarras del alcor, entonces, si vas a hacer, los 150 duelos aquí, para poder tener el logro, yo te recomiendo, que lo hagas, ya no con mascotas, nivel 1, sino que lo hagas, con mascotas, nivel 3, de 3 para arriba, 3 o 4, pones mascotas, de nivel 3 o 4, porque si pones mascotas, de nivel 1, estos bichos, como son más duros, tal vez, tal vez, te las puedan matar, si le dan un muy buen golpe, te las pueden matar, y pues es un poquito incómodo, de todos modos, como estos bichos, también pegan bastante más, le van a hacer bastante más daño, al ídolo, y cada 3 o 4 peleas, vas a tener que venir aquí, de nuevo, aquí donde hemos visto, este torito, que está con la calavera, y este torito, pues lo que va a hacer, es curar nuestras mascotas, en el caso de la alianza, bueno, en el caso de la alianza, lo siento mucho, no tengo la más mínima idea, voy a tener que buscar, voy a buscarlo, en Wowhead, y lo voy a poner por aquí, abajo, en la descripción del vídeo, cuál es el NPC de la alianza, que por supuesto, también tiene que haber, no lo conozco, y bueno, entonces eso, este lugar, simplemente es eso, para hacer las 150 peleas, de el ogro, para tener el correr, nivel 3, y hacerlo leveando, porque si lo vas a hacer, sin levear, te vas a frustrar, o te vas a estresar, que aburrido, mientras que, si lo haces leveando, pues ya hay un motivo, ahí matas dos pájaros, de un tiro, por un lado leveas tus pets, y por otro lado, pues tienes el logro, de las 150 victorias, y tienes tu corral, en nivel 3, y así tienes tus misiones diarias, bueno, eso sería todo, no se olviden, voy a dejar el script, abajo, en la descripción del vídeo, para que puedan así, todos hacer, sus duelos, simplemente, apretando una letra, la letra A, y ganarlo, no se olviden, de buscar al ídolo, a NoviSap, si te fue de utilidad, este vídeo, pues dale un gran like, no te olvides de suscribirte al canal, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta pronto.